mujer que llega al poder de la mano de los militares para sacar a Evo Morales también estaría contagiada de COVID-19. Pues imagínate Vicente, no me sorprendería que lo esté usando como estrategia para generar simpatías electorales luego de que en las más recientes encuestas apareciera muy lejos, en un tercer lugar muy lejano, en sus aspiraciones para ganar la presidencia de Bolivia de manera legal y de manera legítima y no a través del uso de la fuerza para autoimponerse como presidenta a través de estar persiguiendo al presidente, expresidente Evo Morales. Imagínate Vicente, ya Evo Morales lo derrocaron porque ganó sus elecciones por un 10% de margen y ahora el recomendado Evo Morales, el que representa la alianza con Evo Morales, le lleva más de 16 puntos porcentuales a su más cercano perseguidor y a Yanina Ñez la tiene como por 20 puntos porcentuales, lo que te garantiza que no sería dudoso o yo no dudaría que también Yanina Ñez esté utilizando esto como una estrategia para ganar más simpatías electorales, generar lástima en el pueblo. Por cierto, hay que estar al pendiente de lo que ocurre en Bolivia y aprender de la elección. He estado leyendo la persecución judicial contra el expresidente Evo Morales y como el sistema judicial, como como el Estado golpista, insisto, el gobierno golpista de Yanina Ñez sigue con esta persecución contra Evo Morales y lo digo porque estamos viendo abiertamente un pleito de la derecha contra la izquierda y ojo, ojo, hay que aprender de las lecciones de Bolivia, profe. Y sobre todo, Vicente, no dejar o no olvidar, no dejar de lado y no olvidar de el gran acoso que vivió y que sigue viviendo todavía la embajada mexicana en La Paz, en Bolivia, ante justamente algo para lo que la embajada está facultada y que es dar asilo diplomático a aquellas personas que en razón de su creencia política, de su posición política o de sus cargos estén buscando defender la vida y que gracias a que la embajada recibió a por lo menos diez funcionarios del anterior gobierno del presidente Evo Morales, pues ha sufrido vejaciones, acoso con drones, espionaje, bloqueos en las calles que llevan al domicilio de la embajada mexicana y que no porque los medios de comunicación ya no lo tengan en primera plana, ha dejado de suceder, no por eso ha dejado de suceder, advierto, y es importante que le sigamos la pista al tema de qué ha pasado con la embajada mexicana en Bolivia, porque ha sido la más acosada en el último año de las embajadas que se encuentran en Bolivia, querido Vicente. Profe, para cerrar, nada más.